Música Se supone que el director tiene una mirada sobre el material si no todas las puestas serían iguales por lo tanto no haría falta volver a repetir y llamar a otro director para hacer la misma obra lo que interesa es una mirada sobre el material que resignifica el material lo actualiza en cada lugar lo contemporaniza entonces creo que en este caso la función es que eso se lleve a cabo a unas voluntades porque es un trabajo de equipo encontrar en ese concepto en ese nuevo concepto sobre el material un lenguaje que sea común no solamente al equipo elegido para que lo pueda expresar sino también al espectador la autoridad es algo que los demás otorgan no es algo que se impone las personas eligen esa autoridad dan la autoridad a la persona que creen merecerla y que necesitan para el fin que están buscando la toma de decisiones es quizá la última prerrogativa del director ahora llega a una conclusión a partir de un debate continuo con el equipo que es básicamente la tarea tanto el escenógrafo como el diseño sonoro como el diseño de iluminación el vestuario que a veces están divididos en muchas personas bueno esas personas están trabajando para elaborar un concepto previamente esgrimido por el director por lo tanto la decisión tiene sentido en función de cuál de todas las opciones representa mejor el concepto siempre se trabaja con las propuestas de los actores siempre se trabaja con libertad las personas en libertad proponen y juegan con propuestas que pueden ser desechadas también creo que parte del proceso creativo incluye intercambiar ideas y propuestas Alberto Ure una vez escribió director es el que dice soy el director creo que hay una desesperación a veces en un grupo por cuando las personas no terminan de decidir y que creo que hay alguna parte de eso mía que influyó yo termino tengo poca paciencia y digo bueno a ver hay que resolver y a partir de ahí empezó a surgir un oficio porque esto no es un trabajo es más un oficio y este oficio requiere un aprendizaje permanente que eso creo que es lo que también me gusta no termina nunca también CC por Antarctica Films Argentina